Hasta ahorita no se está monitoreando y se espera una creciente de aquí al miércoles de 4 metros. Eso no nos afecta hasta a menos que rebasara ya los 8 metros de creciente, pero se espera una creciente de 4 metros, no nos afecta, posiblemente nada más en cuanto a la basura que se empieza a arrastrar en el río, que tenga que bajar el buzo a quitar la basura para que no tape las tuberías del cárcamo. Eso es todo, pero no se va a suspender el suministro en caso de una emergencia y que viniera una creciente mayor, nos apoyaríamos con ustedes los medios para dárselo a conocer a la ciudadanía. Viene turbidez cuando viene creciente, pero esa la monitoreamos cada hora y en base a como usted es la turbidez, estamos nosotros aplicando los químicos, entonces eso no le afecta a la ciudadanía. 4 metros, 4 metros de aquí al miércoles y luego ya vuelve a su nivel normal. ¿No afectará? No, no afectará, a nosotros nos afecta siempre y que la creciente sea mayor a 8 metros.